Caballo Prieto Azabachi En una noche nublada una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y tú mi Prieto Azabachi también pensabas igual que yo Recuerdo que me dije pide un deseo para justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabachi Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mando esperaste y te abaranzaste sobre el pelotón Con tres balazos y demencia Tuviste a esa noche salvándome Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida De salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso Prieto Azabachi no he de olvidarte nunca jamás No se me ediyorum Por eso en 6 meses Gracias. Gracias.